Aquí tienes más de 100 tutoriales totalmente en español con muchos proyectos de carpintería y bricolaje todos detallados cada uno con sus medidas y ahora te traigo de regalo una guía de inicio para la fabricación de muebles con melamina Hola mis amigos adictos de la carpintería y gracias nuevamente por estar presentes aquí en su canal favorito de carpintería y bricolaje carpintería creativa moderna por un servidor Domingo Freire y hoy estoy tan animado porque les traigo algo que seguro les va a interesar porque cuando empezamos en esto del trabajo de la carpintería moderna nos encontramos con un material que se llama melamina y con unos tableros que no son de la madera tradicional que pensábamos que íbamos a encontrar en un aserradero ¿verdad? nos encontramos con tableros de MDP, de MDF, de ese material que se llama HR, ese montón de letras que a veces no sabemos qué significan y yo decidí para romper todos esos miedos a todos los que estamos empezando a hacer nuestros pequeños primeros pinitos en esto de la carpintería hacer una guía totalmente gratuita para que puedas despejar todas tus dudas y saber qué debes saber de la mano de un experto para empezar a trabajar con tableros de melamina si estás cansado ya de escuchar eso de, es que el almendador F no funciona, es que los muebles de antes eran mejor y por qué no se siguen haciendo actualmente, pues esta guía que estoy haciendo te dice perfectamente en tu idioma en palabras claras y sin ningún tecnicismo raro, como para que no entiendas lo que decimos ahí pues para qué sirve cada uno de estos nuevos materiales igualmente también has ido seguramente a muchos aserraderos y no sabes con qué se corta, con qué se va a lijar con qué se va a pintar, con qué se va a hacer esto u otra cosa con este material y todo esto te lo digo acá, en esta guía que sin duda te va a despejar todas las dudas para que puedas abordar tus primeros proyectos de melamina además me he esmerado mucho en que las gráficas que utilizo como apoyo para la información sean concisas y te den una información precisa y clara para que entiendas todo para comenzar tus primeros trabajos igualmente es muy sencillo descargarla, en la descripción te dejo cómo hacerlo pero es facilito, te vas a meter en patreon.com slash domingofrede y ahí encuentras un post con el que puedes descargar un archivo pdf que contiene esta guía así que no esperes más, entra en patreon.com slash domingofrede descarga el archivo pdf de esta guía y además aprovecha para revisar el material y las opciones a las que tendrás acceso con adquirir cualquiera de los tres niveles de membresía recuerda darle me gusta, compartir y comentar a este video además explora todos los videos que están en la lista de reproducción de este canal recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!